muy buenas vamos a ver hoy un mp5 para coches se trata de un equipo para sustituir al equipo que vienen de serie en muchos vehículos en este caso es un equipo de doble din el hueco es de doble din y bueno pues viene con control remoto y soporta gps tiene reloj también está activa la pantalla y tenemos fm en fin estéreo etcétera etcétera las características están bastante bien reproduce también vídeo en full hd e incluso reproduce mp3 en modo flag y ojeje es a que sin comprimir ahí tenemos un una circuitería bastante avanzada si soporta ese tipo de archivos y bueno pues también soporta por aquí vamos a ver mp4 divx en fin está bastante completo el amplificador que lleva es un mosfet mosfet de cuatro vías de cuatro canales a 60 vatios por cada canal y bueno pues vamos a echarle un vistazo también tenemos para tarjeta usb para tarjetas perdón también tenemos para tarjeta sd y creo que es micro sd y también una conexión usb y bluetooth por lo que veo también bueno pues está bastante completito ya veis las medidas 100 milímetros por 178 y vamos a sacarlo echa un vistazo y igual hasta lo conectamos a una fuente de 12 voltios y aunque no vamos a poder escucharlo pero al menos si podemos verlo cómo funciona y echar un vistazo a las funciones y demás bueno como hoy viene bastante bien protegido aquí tenemos unas placas para la instalación que vamos a dejar por aquí a un lado aquí viene la antena gps que esto tenéis que ponerla pues en un sitio que no tenga metal por encima o lo mínimo si es posible en algún sitio que sea accesible eso ya cada uno donde vea mejor por aquí tenemos otra bolsita que tenemos el mando a distancia que de estos tipos tarjetas y el cableado los cables no son muy largos si es verdad pero bueno por suerte los cables algo barato y que muchas veces fácil de encontrar si instalamos cosas de este tipo siempre tenemos cables por ahí y aquí ya tenemos el mp5 que bueno ya lo sacado antes y más sorprendido que tiene un peso bastante ligero la verdad que es muy muy ligero vamos a quitar estos cochos y bueno como hoy viene con un premarco que iría ya montado en el coche una vez ya metido en su sitio vamos a retirarlo y le echamos vistazo a la construcción las terminaciones y demás que tenemos por aquí es que la pantalla pues tiene una pinta bastante buena y en cuanto a los controles pues aquí tenemos vamos a ver si enfocamos un poco ahí estamos bueno aquí arriba tenemos un sensor de infrarrojos y aquí pues para pasar canciones atrás encendido y memoria por lo que veo pasar canción adelante aquí tenemos un botón que seguramente será un potenciómetro multifunción de estos sin fin exactamente y aquí ya tenemos para las tarjetas microsd por lo que ve ya para dos y bueno gps pues igual una es para la tarjeta microsd y la otra será para meter los mapas del gps bastante interesante ahí tenemos una entrada auxiliar y este tapón citó es el usb perfecto por los laterales pues no tenemos nada salvo la etiqueta con todas las bueno todas las conexiones aunque tenemos un manual también de instrucciones que ahora miraremos pero aquí tenemos todas las conexiones y vamos los altavoces aquí damos real trasero frontal bueno por lo típico frontal izquierdo frontal derecho trasero tal y por otro lado pues aquí tenemos las conexiones también de alimentación conexiones que van al gps en fin tiene bastantes funciones y esto ya es cuestión de verlo un poco a poco con el manual dependiendo de las características bueno de las necesidades de cada uno aquí todos los conectores dinos eran dinos bueno pero son los que trae y un fusible y por esta parte tenemos dos en dos salidas de vídeo vale una entrada para una cámara que podría ser una cámara de aparcamiento trasera aquí tenemos otra entrada y aquí tenemos salidas de audio por si conectamos a un amplificador está un amplificador en el coche pues podemos conectar aquí y ahí podríamos amplificar bastante aquí tenemos la conexión de la antena gps que hemos visto antes y la antena de fm y bueno pues ya lo que nos queda es conectarle el cable vamos a hacer aquí algún invento eso sí con toda la seguridad posible que podamos y volvemos con cola con esto ya conectado y funcionando bueno pues vamos a conectarlo ya hemos hecho aquí un pequeño invento para conectarlo y la verdad que funciona bien bueno vamos a conectar ahí ahí está y de momento a otro saldrá la pantalla de bienvenida y aquí lo tenemos bueno pues la verdad que de luminosidad está bastante bien y lo primero que nos aparece en la pantalla de fm por el ángulo de la cámara pues se ve un poco y aparte de la cámara no se ve igual vale pero os aseguro que el ángulo de visionado si lo tenéis en el coche es perfecto desde los laterales vale así podemos ver un poquito para que lo veáis pero la verdad que se ve bastante bien no es lo mismo aquí en la cámara pero en persona os aseguro que el ángulo de visionado es bastante decente vamos a regular un poquito ahí bueno vamos a ver un poquito que tenemos más por aquí ya ves que cambia los colores y todo está cambiando morado azul y vamos a pulsar por aquí a ver qué tenemos ajustar graves agudos balance fader ecualización loneliness volumen aquí ajustaríamos volumen brillo aquí podemos ajustar el brillo de la pantalla ya ves que lo podemos subir bastante está muy bien esto de ajustar el brillo vamos a dejarlo ahí la mitad aproximadamente y qué más contraste también podemos ajustar el contraste eso dependiendo del ángulo es muy útil porque si el ángulo que tiene el panel de vuestro coche salpicadero no viene bien el contraste se mejora se puede mejorar muchísimo vamos a ver vamos a pasar otra vez por toda la de esta isla de opciones no vamos cada en contraste saturación también podemos controlar la saturación de color más color y aquí volvemos ya al base es el lado grave bueno pues aquí tenemos el botón de encendido apagado y también por lo que veo podemos acceder a la diferente entrada y tenemos auxiliar pulsamos de nuevo y aquí tenemos navegación como es táctil no tenemos mapas así que no hay navegación por lo que parece ser aparte tampoco he instalado la antena vamos a ver si volvamos atrás ahí está no le puesto la antena gps así que vamos a entrar de nuevo en otra opción a ver qué tenemos ahí tenemos fm aquí podríamos buscar como veis pues sería buscar aquí está buscando emisora no va a encontrar porque no tiene antena vale vamos a conectarle un usb a ver si si lo detecta vamos a ver aquí está vamos a quitar la tapita y lo conectamos a ver bueno se le conecta el usb y vamos a intentar entrar desde aquí vale ya lo ha detectado ahí veis que hay un icono de usb aquí arriba de lo podéis ver ahí amarillo y bueno pues está reproduciendo algo tengo si aquí tengo algunas canciones en ese usb y la verdad que es una de ellas es estar reproduciendo directamente bastante interesante vamos a entrar aquí a ver si nos deja ver lo que en el usb vale esto es todo lo aquí en el usb ya ves que funciona el tactil va bastante bien aquí hay muchas cosas de sonidos y de todo en fin esto es todo lo que ha detectado aquí en el usb efectos de sonido también y tal ahí también midis perdón hay también mp3 y vamos a ver si alguna película porque también tengo aquí alguna cosa vamos a ver si detecta y es capaz de reproducir este vídeo es de 4k y lo está reproduciendo obviamente no va a reproducir en 4k pero ves que la calidad es impresionante del panel para lo que cuesta está bastante bastante bien vale vamos a ver si reproduce el siguiente bueno esto sonará verdad y ya ves que podéis ver son siete pulgadas pero bueno esto en el coche si tenemos que esperar en el coche un tiempo y tanto puedo ver una película tranquilamente ya sabéis que conduciendo no se pueden ver vídeos pero si está parado del coche sí que lo podéis poner y se ve perfectamente bueno pues ya veis que es bastante práctico vamos a volver aquí en la pantalla no sé dónde le da un icono vale bueno pues ahí lo veis creo que la banda para que desapareciera toda la interfaz y se verá el vídeo total y bueno pues el sonido la verdad que con este vídeo pues tiene que estar bastante bien ver una peli en el coche de esta manera bueno vamos a volver a otra pantalla voy a ver que el usb funciona perfectamente equipo a la pantalla de navegación aquí tenemos los setting para el tema de la navegación y vamos a cambiar el lenguaje vamos a poner en español ahí ok y ya preferencias idioma navegación calibración en fin todo esto como no tengo la antena gps y el tema de los mapas pues habrá que descargarlo de internet supongo e instalarlo ahí tampoco es mucho muy difícil la verdad hoy en día se puede encontrar todo en internet sin demasiado problema y bueno pues yo creo que ya lo podemos dejar por aquí el cacharrito es bastante completo ya he visto que bueno lo hemos hecho aquí un pequeño apaño con una con un cableado o sea si tenemos mucho cuidado si lo probáis así y todas las precauciones posibles y bueno pues funciona bastante bien no tiene demasiado problema con botoneras difíciles ni nada tanto casi todo en pantalla muy accesible y en fin ya he visto que reproduce mp mp3 vídeos mkv avi lo reproduce todo sin problema y es bastante completo así que nada bueno espero que el vídeo se ayuda un saludo nos vamos a la siguiente revivo hasta luego